Nuto, si sigue la novela en el Partido Verde, Partido Alianza Verde, partidos que se suman. Bueno, ¿cuál es la novela y qué es lo que pasa ahora, Lucas? Porque ayer Cateri Miranda mostró una carta, o el Partido Verde, en alianza con las otras colectividades que en un momento hicieron los acuerdos, que es el nuevo liberalismo, o Verde Oxígeno. Dignidad y compromiso. Dignidad y compromiso. Y gente en movimiento. Exacto. Lo que se llamaba la bancada Centro Esperanza Verde. Y ahí anunciaron a través de un comunicado que su candidata iba a ser Cateri Miranda. Yo me quedé en que entonces esa va a ser la próxima presidenta de la Cámara de Representantes. Ese comunicado, Camila, dice que se está llevando y cumpliendo el acuerdo del 19 de julio de 2022, donde se acordó que eran 15 representantes verdes, uno de dignidad y compromiso, dos del nuevo liberalismo, uno de gente en movimiento y uno de Verde Oxígeno, para sumar las 20 curules, que en teoría les dieron la dignidad y les dieron la posibilidad de, por el número de curules, poder tener la presidencia de la Cámara en este tercer periodo. ¿Qué pasa? Ese comunicado lo firman 11 personas. Tres de la Centro Esperanza, que son Daniel Carvalho, Jennifer Pedraza y Julia Miranda, quien tuvimos ayer en estos micrófonos, y lo firman ocho del Partido Verde. Sí, pues trina a esta hora más temprano Marta Alfonso, quien es también candidata y quien quiere llegar a la presidencia de esta corporación. Con quien hemos hablado precisamente sobre su candidatura. ¿Y qué pasa? Acuérdese que tenemos seis candidatos. Y la idea sería poder llegar al 20 de julio con un candidato único. Dice Marta Alfonso en su trino que el acuerdo fue hecho por la representante Catherine Miranda a nombre del Partido Verde para su propio nombre y que en el acuerdo firmado por Compromisarios dice textualmente Partido Verde. Dice Marta Alfonso que la representante Catherine Miranda hoy busca tener unas mayorías en las que no pensó cuando hizo el acuerdo para ella y que por eso la decisión debe ser interna del Partido Verde. Dice también Marta Alfonso que no porque desconozca a los de la Centro Esperanza, porque los aprecia y los valora, sino porque ella no hizo el acuerdo incluyéndolos y hoy sí los convoca para tener las mayorías que dentro de su bancada verde no tiene. Si quitamos a los de la carta que usted me dice con las firmas de ayer, pues Catherine Miranda tendría, incluyendo el de ella, ocho respaldos en el Partido Verde y habría siete que no la están apoyando. Pero no entiendo muy bien, representante Marta Alfonso, gracias por atendernos. No entiendo el lío, cada vez estoy más confundida de lo que está pasando. ¿Por qué razón no pueden escoger a un candidato del Partido Verde con la alianza de esos otros partidos para que dirija la Cámara de Representantes y los conservadores, el cambio radical, la U, el pacto histórico, pues cumplan con los acuerdos que era que a ustedes este año les tocaba esa presidencia? Mi punto es que la representante Miranda hizo un acuerdo, sí, por supuesto, en nombre de toda la coalición Centro Esperanza, que de hecho jurídicamente para la Cámara no existe, pero digamos en un acuerdo político para sumar en efecto 20 votos o 20 representantes, pero en el texto escrito de Compromisarios, firmado por los Compromisarios, dice Partido Verde. Es decir, ella hace un acuerdo para ella, para ser ella la presidenta de la Cámara, en el que queda el nombre del Partido Verde y no de la coalición Centro Esperanza. Ese es mi punto. En efecto, la votación la hacen todos los representantes de todos los partidos, es decir, conservadores, liberales, el pacto, todos vamos a votar por un presidente o presidenta de la Cámara de Representantes, ¿cierto? O sea, lo elegimos todos. Pero la decisión de quién es el candidato o candidata de ese partido al que le asignan en ese acuerdo de Compromisarios. Esa dignidad la debe tomar pues el partido que quedó en ese documento de Compromisarios, que es el Partido Verde. Pero no, pero mire, representante Alfonso, hay algo que no entiendo. Cuando hace dos años se tomó la decisión de a quién le iba a corresponder cada año la presidencia de la Cámara y del Senado, porque esto pasa en el Congreso, esas presidencias obedecen a cuáles son los partidos que sacaron más votos. Y el Partido Verde logró que para el tercer año le tocara la presidencia de la Cámara porque metió ahí a los de la Alianza Verde Centro Esperanza, que eran los del Nuevo Liberalismo, los de, bueno, Verde Oxígeno, y bueno, todos los que se metieron en ese zancocho. En ese momento, ese zancocho, perdóneme que use esa palabra, fueron los que lograron que sí les tocara la presidencia de la Cámara. Y entonces ahora, ¿por qué ese zancocho no elige el candidato y solo el Partido Verde es el que lo tiene que elegir? Porque la candidata de ese zancocho hizo y firmó el compromiso a nombre del Partido Verde. Lo que formalmente existe es un acuerdo de compromisarios que dice Partido Verde. Obviamente, ella en su habilidad sumó a todas las fuerzas políticas que le permitieran hacer esa negociación para ella negociar su presidencia. Porque desde ese momento ella, de hecho, no hizo el acuerdo a nombre del Partido Verde, sino diciendo que ella sería la presidenta de la Cámara. Claro, pero ese acuerdo que usted dice que ella firmó, ¿fue cuándo? O sea, ¿cuándo firmó ella a nombre del Partido Verde y no de todo el zancocho? Es que así me queda más fácil de entender. Julio. Eso tal vez fue julio del 2022. O sea, ese es el acuerdo del que se habla en la carta del 19 de julio de 2022. Exacto. 19 de julio de 2022, dice el acuerdo. En el comunicado que publican ayer Jennifer Pedraza, Caterin Juinao, Caterin Miranda, dice que se está, a través de presente y respetando el acuerdo político, suscrito el 19 de julio de 2022 por todos los partidos y movimientos políticos. O sea, hace dos años. Sí, exacto. Fue en el contexto de la posesión. No recuerdo la fecha exacta. Tal vez el 19 de julio es una fecha, entonces, un acuerdo anterior que hicieron ellos para ir a hacer esa negociación de manera conjunta. Pero creo que la decisión se tomó posterior a la posesión. O sea, como en los días siguientes. Igual no lo tengo claro. Es posible que esté planteando alguna imprecisión en el cronograma, en la fecha. Pero lo que sí sé es que el acuerdo de compromisarios dice Partido Verde. Pero mire, yo le digo... Por supuesto, ella para tener los números que le permitieran asegurarse su presidencia, habla a nombre de la coalición Centro Esperanza, pero cuando firma el compromiso lo firma para que sea ella la presidenta de la Cámara, dice Partido Verde. Yo le digo con mucho respeto, si hay una carta de los compromisarios en ese momento de hace dos años diciendo hoy que respaldan esa candidatura de Katherine Miranda, ¿no es como un poco una leguleyada salir a decir que es que ahí solo se firmó el Partido Verde y no decía Partido Verde, Alianza, Centro, Esperanza, y que por esa razón entonces no es válida la elección que están haciendo ellos y el comunicado que le están enviando al resto de compañeros de la Cámara de Representantes? ¿A ti te parece que es una leguleyada que el Partido Verde tenga 15 representantes y el resto de la coalición solo 15? ¿Cinco? ¿A ti te parece una leguleyada que la bancada no exista legalmente? ¿A ti te parece una leguleyada que no exista ni siquiera políticamente porque nosotros no actuamos en una bancada Centro Esperanza? De hecho, tenemos enormes dificultades para actuar como una bancada del Partido Verde, enormes dificultades. Entonces, para que nos vengan a decir que ahora sí hay que tomar una decisión como bancada Verde Esperanza cuando realmente la bancada Centro Esperanza con el resto de partidos para que les tocara a ustedes esta presidencia de la Cámara? Te invito a que eso se lo preguntes a Katherine Miranda, que fue quien hizo el compromiso, quien fue la compromisaria y quien firmó. Deberías preguntárselo a ella porque yo no estuve en el proceso de negocio. No, se lo pregunto a usted porque nosotros hemos intentado por todos los lados poder hablar con la representante y no ha sido posible tener una entrevista con ella. Yo soy la primera que quisiera poder hablar con ella porque he hablado con varios de los que son candidatos a la presidencia de la Cámara. Pero se lo pregunto a usted, que usted sabe las dinámicas del Congreso. ¿Ustedes hoy podrían contar con esa presidencia que se les garantizó por acuerdos hace dos años si hubiera sido solo negociada por 15 congresistas del Partido Verde o necesitaban los 20 para poder tener la fuerza y el músculo para decir nos corresponde a nosotros esa presidencia de la Cámara? No puedo cambiar mi respuesta para tu gusto porque yo no estuve en la negociación. Lo que te digo es que habría que mirar quién es el partido después del Partido Verde que tiene o el que está antes que tenga más representantes. Si, por ejemplo, hay un partido que tenga 16 o 17... Pero mire, representante Alfonso, yo no puedo creer que usted quiera ser presidente de la Cámara de Representantes y no tenga clara esa respuesta. O sea, ¿cómo puede ser usted candidata a la Cámara de Representantes a la presidencia si no sabe si su turno le tocaría, si son 15 o 20 que corresponden a una bancada? Es desobligante tu comentario porque yo lo que estoy diciendo, como es verdad, es que no estuve en la negociación. Yo te estoy contestando con la verdad, con lo que sé, no hablo de lo que no sé porque soy una persona seria, rigurosa y ética. Pero entonces le pregunto, ¿usted cree que hubieran podido tener que si hubiera...? En cambio tu comentario sí es muy desobligante. No, es que yo ya te contesté que quien debe darte esa respuesta es quien hizo la negociación y estuvo ahí adentro. Yo no estuve en ninguno de esos espacios de negociación. Lo que conozco es el resultado de esa negociación, que es un documento que dice que la presidencia de la Cámara en el tercer año le corresponde a Partido Verde, dos puntos, está ahí. Entonces yo de verdad no sabría responderte porque son las condiciones y las cuentas del momento. Podría decirte cómo se hace la fórmula, pero no cómo se hicieron las cuentas del momento. Entonces por eso tu comentario es muy desobligante. Pero a mí lo que me parece desobligante es que usted, que va a ser o que quiere ser candidata y así la entrevistamos para ser presidenta de la Cámara, no pueda dar una respuesta de cómo se hacen los acuerdos políticos hace dos años. Y los acuerdos políticos se hacen de acuerdo a los números de representantes electos. De la manera más respetuosa, atendiendo a tu invitación, no para que me maltrataras, sino para responder a tus inquietudes, te estoy diciendo yo puedo saber cómo se hacen las cuentas, pero no cómo las hizo Caterin Miranda. Entonces le pregunto, yo no las estoy maltratando, representante. Sí, es desobligante lo que dices porque yo creo que tengo la solvencia moral, técnica, que he aprendido demasiado de trámite legislativo, que he sido además una persona respetuosa, que escucha, que respeta a los representantes y por tanto tengo la solvencia moral, técnica y política para ser la presidenta de la Cámara de Representantes. Por eso mismo le hago la pregunta, porque si usted tiene esa solvencia, si usted tiene esa solvencia, yo me imagino que debe saber si con 15 congresistas ustedes hubieran podido tener el turno del tercer año de la presidencia de la Cámara. Solo con 15. Vuelvo y te insisto, vuelvo y te insisto. Tendríamos que mirar en el momento en el que hicieron las cuentas. No, señora, es que no depende de que tengas 15 o 20. Depende de quién tiene más como bancada, ¿me entiendes? Entonces habría que ver si otro partido que tenía 16 o 18 le correspondía entonces por esa cantidad de representantes la presidencia en el tercer año y lo que se hizo fue una jugada como yo creo que la hizo la representante de Catherine para hablar a nombre de 20. No sé cuál partido de los que tiene representación en la Cámara de Representantes tenga 17 o 18 o 19, quien esté antes o quien esté después. No lo tengo claro en este momento porque no tengo aquí el listado de los representantes y el número de representantes por partido. No puedo ser precisa en la respuesta a la pregunta que tú me estás haciendo porque no estuve en la negociación. No hice parte. Pero con mucho respeto, yo sí le digo, representante, si usted va a salir a decir que no alugar esa carta que enviaron el sancocho esta de la bancada, no alugar, usted sí debería saber entonces si con quién se hubieran podido tener la presidencia el tercer año o a quién le correspondía. O sea, esos números sí debería poder tenerlos usted, más allá de que no haya estado en la negociación y quien haya negociado sea la representante Catherine Miranda. Yo soy la primera que quisiera poder hablar con ella. Soy la primera que he llamado constantemente para que nos dé una declaración, pero no ha sido posible. Por eso creo que si usted va a... Sí, para nosotros tampoco ha sido posible. Para nosotros tampoco ha sido posible. Es una persona que jamás entregó el documento de los compromisarios a nuestra bancada, que no lo ha hecho público al resto de sus copartidarios. Y yo lo que hago es decirle a la bancada Centro Esperanza, a los retos, a que publiquen el acuerdo de compromisarios a ver a quién, con qué fue lo que negoció la representante Catherine Miranda. Representante, usted nos dice que esto fue hace dos años, que ha pasado pues harto tiempo y que desde hace un año no actúan como bancada, pero en el comunicado que publican los de la Centro Esperanza hablan de una reunión que se llevó a cabo el 19 de junio pasado con los copresidentes de la Alianza Verde, los doctores Antonio Navarro y Rodrigo Romero, y el secretario general Jaime Navarro, y algunos representantes de la bancada verde, donde se ratificó por parte de las directivas que la decisión de la postulación debe ser tomada también por los representantes firmantes que son los de la Centro Esperanza. ¿Usted estuvo en esa reunión o esa no es la postura oficial del Partido Verde? Yo la verdad también estoy un poco confundido. No, no es la postura oficial del partido porque no ha habido una reunión de bancada. Yo desafortunadamente no pude estar en esa reunión. No sé qué se discutió allí, pero lo que sé es que la bancada de Cámara no ha participado en una reunión para tomar esa decisión, o yo por lo menos en ella no estuve y creo que varios de nosotros tampoco. Representante, usted y lo hablamos nosotros hace una semana cuando hablamos de su intención de ser presidenta de la Cámara de Representantes, pues no es en estos momentos la favorita dentro de esa otra facción que no es la de Catherine Miranda, porque de hecho los favoritos son congresistas muchos más cercanos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. ¿Por qué no se logra? Y yo sé que la solidaridad entre mujeres no tiene que ser simplemente porque somos mujeres, ni más faltaba. Si hay diferencias ideológicas, pues hay diferencias ideológicas y no por eso tenemos que estar en el mismo lado. ¿Pero por qué no se ha logrado un acercamiento entre usted y la representante Miranda? Para que también como bancada mujer puedan actuar dentro de la Cámara de Representantes. Porque al final esa otra dala del Partido Verde no quieren que sea usted, sino que sea uno de los cercanos a Amaya. No, no entendí la pregunta, pero en efecto... No, le hago la pregunta, porque no logra usted una solidaridad. No, le hago la respuesta, porque estamos en orillas ideológicas absolutamente distintas. Yo debo colgar ya, entonces voy a tratar de responder rápidamente. Nosotras estamos en orillas ideológicas totalmente distintas. Representamos proyectos y ciudadanías completamente distintas e incluso opuestas. Entonces yo respetaré y defenderé siempre los derechos de la representante Catherine Miranda, como mujer que es, como mujer que soy. Lo haré siempre, pero no significa que tengamos que compartir políticamente proyectos. No los compartimos, de hecho, a pesar de que estamos en el mismo partido. Por eso yo hago parte de una postulación que representa otro sector del partido. No sé con quién hayas hablado para que digas que yo no soy la favorita de ese otro sector, porque yo sí he hablado con ellos y estamos llegando a un acuerdo. Seguramente una figura de opinión como yo le hace falta una estructura política que pueda respaldar dentro de la dinámica del Congreso su candidatura. Y si es así, yo no tengo el más mínimo problema ni me hace falta humildad para poder decir que apoyo otro candidato que sí tenga esas condiciones. Nosotros estamos en permanente diálogo, valorando con Duvalier, con Jaime Raúl, con Wilmer, con Santiago. Nosotros hemos estado todo el tiempo valorando las condiciones políticas, valorando la manera en que podemos llegar a un acuerdo que sea con el mejor o la mejor de las candidaturas para lograr ganar la presidencia de la Cámara. Así que, pues no sé cuáles son tus fuentes, pero entre nosotros hay un diálogo fluido y permanente. Pues mire, yo soy la que más quisiera que no importa el sector que gane sea una mujer, o sea que ojalá, si va a ganar el sector suyo, pues que gane usted. Eso es lo que yo más quisiese, precisamente por lo que significa una mujer al frente de la Cámara de Representantes. Pero lamentablemente con la información que yo tengo, ese sector en donde es dominante el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pues no la quieren elegir usted, sino a otros. Ojalá yo me equivoque y ojalá la información que yo tenga sea equivocada, porque de verdad, representante Alfonso, yo lo que quisiera es que o quedase usted o quedase Miranda por lo que eso significaría para la política colombiana y para el ejemplo para muchas niñas que están ahí viéndolas a ustedes como un ejemplo para poder en un futuro estar ahí sentadas en donde ustedes están. Yo le agradezco normalmente. Camila, 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 permíteme solamente decirte esto. Mira, un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento de mujer. Para mí, el pensamiento de mujer tiene que respaldar las reformas que hacen bien a la mayoría del pueblo colombiano. Un pensamiento de mujer tiene que pensar en cómo se disminuye la carga de cuidado en el sistema de salud colombiano a las mujeres que somos las que principalmente atendemos o bien porque somos enfermeras o bien porque somos mamás cuidadoras. Un pensamiento de mujer tendría que apoyar un sistema pensional que tiene enfoque de género como el que acabamos de aprobar. Un pensamiento de mujer está con las mayorías, con el bienestar de las mayorías porque entre más pobreza hay, porque entre más desigualdad hay, las mujeres más llevamos del punto. Eso sin lugar a dudas. Yo independientemente de que sea hombre o mujer voy a apoyar, a respaldar y a liderar una campaña que garantice el trámite de las reformas para el pueblo colombiano. Yo sin duda estoy de acuerdo con usted representante Marta Alfonso en eso que usted está diciendo pero sí creo que debemos empezar por algo y ese simbolismo que tanto ha gustado a este gobierno del cambio pues también pasa por tener mujeres en posiciones de poder y una posición de poder sin lugar a duda en este tercer año de gobierno será la presidencia de la Cámara de Representantes. Precisamente por eso a pesar de estar de acuerdo con usted con lo que dice también le tengo que decir que el hecho de tener una mujer ahí sentada también genera muchas transformaciones para el resto de mujeres en el país y se me acaba el tiempo y sé que a usted también y por eso pues le agradezco haber estado con nosotros hoy en los micrófonos de Blu Radio. Un saludo especial y no se ponga brava conmigo que yo no la estaba maltratando simplemente estaba teniendo una discusión respetuosa. Vale, gracias por tu invitación. Un saludo especial es la una de la tarde dos minutos nosotros así llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue.